Que en muchas iglesias evangélicas están vacunando a las personas contra la exposición seria de las escrituras y aún contra la hipnología seria, porque no quieren cantar himnos que los pongan a pensar. Adorar a Cristo es más intelectual o emocional. Las escrituras no hacen esta división. Las emociones tienen que basarse en el conocimiento de las escrituras, la revelación de Dios. Las dos cosas son importantes. No podemos hacer una división así. Yo creo también que parte de la problemática está en el uso de esas dos palabras, porque cuando pensamos en intelectualismo, inmediatamente hay una connotación negativa en cuanto a lo intelectual y hay una connotación negativa en cuanto a lo emocional. Sin embargo, la parte intelectual tiene que ver con la mente. La mente necesita ser alimentada de la revelación de Dios, como ya aludía Paul. Entonces, la mente que está alimentada por la revelación de Dios, tiene que alimentar mis emociones. Entonces, son emociones informadas por la palabra. Entonces, ahí están involucradas mis emociones. Pero una cosa es emociones, otra cosa es emocionalismo. El ismo es que me crea el problema en la mayoría de las palabras. Ser humano es bueno. El humanismo es otra cosa, porque crea toda una filosofía de cómo nosotros abordamos la vida. Moderno es bueno, es algo que es de actualidad, que puede ser eficiente. El modernismo se constituyó en toda una filosofía. Entonces, el ism en inglés, o el ismo, es que me cambia las cosas. De esa misma manera, cuando pensamos en emocionalismo, eso es un problema. Pero la parte emocional del ser humano es real. Pero son emociones que deben estar debidamente y bíblicamente informadas para que sean, entonces, consistentes con lo que Dios quiera. Yo tengo que tener un entendimiento de la condición espiritual en que yo estaba cuando Cristo me rescató y qué fue lo que Cristo hizo para poder reconciliarme con el Padre. Y es sobre la base del entendimiento de esas misericordias mostradas en el Evangelio que Pablo puede decir ahora que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Otra vez, Pablo no hace esa división entre lo que yo entiendo con mi mente y lo que yo siento en mi corazón al ver estas verdades. Ahora, tenemos que entender que Dios no hace clones. Todos los seres humanos somos diferentes y tenemos reacciones emocionales diferentes. De ahí la famosa definición también de predicación, que la predicación es la verdad de Dios a través de la personalidad de un hombre. Porque todos los predicadores tenemos que ser apasionados con la verdad, pero la manera de manifestar esa pasión va a diferenciarse por la personalidad de cada cual. Entonces, yo tengo que tener cuidado porque yo puedo tener quizás un temperamento muy extrovertido y tengo que manifestar de alguna manera todo lo que estoy sintiendo por dentro. Entonces, yo veo otra persona que no es como yo y puedo llegar a la conclusión de que es un teólogo frío. Pero, mucho cuidado, yo no sé lo que está pasando en el corazón de esa persona. Entonces, ciertamente las emociones se manifiestan de maneras muy diferentes. Y eso, de hecho, lo vemos en los salmos. Los salmos tienen una gama emocional sumamente amplia y están todos reaccionando a la verdad de Dios. De acuerdo con que no hay una división, pero creo que el énfasis de la Escritura es en el entendimiento. Es a través de la facultad de razonamiento que nos relacionamos con Dios primordialmente. Y el énfasis lo ves, como lo acaba de decir Sujel, culto racional. Y es a la luz de lo que Pablo reveló en once capítulos, en una Escritura es fijo. Es objetivo, es exterior a nosotros. Dios se pudo haber revelado y podría convertirnos mediante experiencias como la zarza ardiente, donde hubo un elemento cognitivo y también uno sentimental. Pero es a través de la palabra. Y la palabra apunta al elemento racional en primer lugar. Incluso, usando la cita de Isaías 6, recordamos en Mateo 13, cuando el Señor dice, con el corazón entiendan y se conviertan. Entonces, primero tiene que haber comprensión. Claro que hay elementos, entendemos, en la fe, de compromiso. Hay que amar al Señor con toda nuestra mente, alma, corazón, fuerzas. Pero empieza en la facultad de razonamiento, es mediante la facultad de razonamiento que nos relacionamos con Dios, porque tenemos que crecer en la gracia y el conocimiento. Primera de Corintios 14, necesito el entendimiento en todo el asunto de los idiomas desconocidos para que haya edificación. Necesito comprender para que entonces pueda tener un concepto correcto de Dios, para que entonces pueda responder en sacrificio vivo. Y, obvio, las emociones se alinean a lo que comprendo, es desde otro ángulo andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. La palabra de Cristo debe habitar en nosotros en abundancia, debe ocupar nuestra mente, obvio, el corazón en la Biblia, sentimientos, voluntad, claro, todo eso. Pero el énfasis primordial está en el área cognitiva, en el área del razonamiento, y ya las emociones se alinean a eso, y por eso el énfasis ahí una y otra vez. No, solamente una ilustración de lo que están diciendo, de que no hay ninguna división, la Escritura no divide entre emoción, intelecto, pero sí vemos que uno maneja al otro. De que las emociones no deben manejar nuestro nelecto, sino al revés. Y un ejemplo de esto, que para mí es muy llamativo, se encuentra en 2 Pedro, capítulo 1, donde Pedro está describiendo la experiencia y emoción que tuvo en la transfiguración, y luego llega al versículo 19 y dice, pero tenemos la palabra profética más segura, de que la Escritura es más segura que mis emociones, por eso mis emociones deben de fluir de mi entendimiento de Dios. Pero por eso también el balance que estamos escuchando, de que es un problema si no hay emociones, porque luego pone entero de juicio si realmente has entendido la Escritura. Lo que iba a añadir a esto que dijo Luis, porque de verdad el tema es tan importante, cuando yo no voy primero por el intelecto, para llegar de ahí a las emociones, es que se produce el emocionalismo, y yo puedo manipular las emociones del auditorio simplemente con ciertos elementos que los que saben manipular saben cómo usarlo para levantar las emociones de la gente. Pero no están reaccionando a la verdad que están entendiendo de la gloria de Cristo, de la salvación. Es una simple manipulación, como la que puede ocurrir hasta en un estadio de fútbol. Yo puedo poner a miles de gente a gritar, o en un concierto de música rock, y no tiene absolutamente nada que ver con esto. Ahora, ¿dónde está el peligro? Y por favor hermanos, de verdad, yo quiero decir esto con toda la seriedad que yo puedo. El problema de esto es que cuando una persona se acostumbra a ir a una iglesia donde se les da una descarga emocional que no se produce por la verdad del evangelio, sin darse cuenta, esa persona está siendo vacunada contra la verdad. Porque llega un momento en que al ir a una iglesia donde se expone las escrituras, no lo soportan. Ellos necesitan esa adrenalina emocional. Y a mí me da muchísima pena porque yo tengo la convicción de que en muchas iglesias evangélicas, o por lo menos dentro del rango de iglesias evangélicas, están vacunando a las personas contra la exposición seria de las escrituras y aún contra la hipnología seria. Porque no quieren cantar himnos que los pongan a pensar. Siempre recuerdo lo que decía Chesterton, cuando vayas a la iglesia, te quitas el sombrero, no la cabeza. ¡Gracias!